Espero que estés bien. No podría seguir si algo te pasa. No puedo vivir sin ti, pirata. Tenía tanto miedo de que no me perdonaras. Te he guardado en mi corazón todos estos años. Estoy muy sorprendida de cómo pasó todo. No pude ser capaz de olvidarte. En todos estos años, a pesar de no verte. ¿Cómo podría estar lejos de ti ahora que te tengo sentado frente a mí, mirándome con ojos de enamorado? El mejor momento de mi vida ha sido contigo. Las cosas que hemos pasado años atrás se mantienen vivas en mí. Pero ahora es diferente. Tu belleza me cautiva de otra forma. Narin, eres hermosa. 義venido. Escuché. Gracias. Pienso en ti. Nada le pasará a Firat. No estoy molesta contigo. La casa está vacía y sola. Se siente fría. ¿Dónde estás? ¿Por qué me escribes estas cosas? ¿O es Ali quien lo escribe? No. Lo escribí yo mismo. Aprendí y practiqué cómo enviar un mensaje. Tú sabes por qué no estoy a tu lado, Sermet. No puedo dejar a Khan solo. Irá directo a su casa en la mañana. Hablé con Gurbus. Él lo recogerá, le dará terapia y estará bien. He investigado mucho de su situación. Se tomó dos píldoras. Eso fue todo. Sermet, ¿estás celoso del sujeto al que dejé plantado en el altar? Por supuesto que no lo estoy. Yo no soy un tipo celoso. No soy celoso, en absoluto. De ningún modo. Lo hago más por los derechos humanos. Está bien. Todo va a estar bien. Aún no sé cómo va a pasar, pero estará bien. Ahora ve a dormir. Espero noticias de mi hermano. No puedo dormir. Denise, platica algo conmigo. Muy bien. Hablaré contigo toda la noche. Todo el mundo empezó a cuestionar. ¿Qué, qué investigué? ¿Qué, qué descubrí? ¿Qué, qué ocurrió? Lo que más me gusta es tener un día de fiesta en el mar. La gente se relaja cinco veces más. Es decir, pasas un día como si fueran cinco. Mientras que no me haga comprar un yate sin razón. Señorita, Denise. ¿Denis? 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 ¡Denis! ¡Denis! Hermana, no tengo el valor para decirte esto a la cara. Me voy con Zaffer. Vamos a ver si conseguimos casarnos hoy. Yo sé que no confías en él. Y estarás muy enojada conmigo, pero por favor trata de comprenderlo. Quiero tener la oportunidad de ser feliz también. Tener mi casa propia, tener una familia. Quien sabe, tal vez pueda empezar la familia más feliz del mundo con Zaffer. Tal vez a Zaffer haga que olvide mi pasado. reza por nosotros. Lamento despertarte. No, no me despertaste. Ya estaba despierta. Pasa. Iré a cambiarme. Zermet, ¿tienes noticias de Pirat? No. 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 Gracias por ver el video.